El equipo de Real Papantla, actual campeón de liga de la categoría Máster Oro, en la Liga Municipal de Fútbol de Veteranos de Poza Rica, se encamina con paso firme al título de Copa en la actual temporada al despachar a la escuadra de los Amigos 27 con apretado marcador final de un gol por cero. Este partido se llevó a cabo en el campo deportivo Tres Amigos de esta ciudad, donde ambos conjuntos saltaron ante el reino de juego con sus mejores elementos buscando el tan ansiado pase a la siguiente fase de este torneo de copa en el fútbol de veteranos. Claro, nosotros somos un grupo que viene de la ciudad de Papantla, somos un grupo conformado con gente de Papantla y Gutiérrez Zamora y nosotros tratamos de que los resultados se nos den a través de un buen juego, a través de tocar el balón, a través del conjunto y eso es lo que nos ha venido caracterizando. Los campeones comenzarían a desplegar su buen toque con el esférico, anotando el gol de la ventaja en el primer tiempo con disparo de Abel Hernández, esperando aumentar la misma, pero sus llegadas a la frente no serían concretadas gracias a la buena actuación por parte del arquero y la defensa de los Amigos de la 27 durante el tiempo restante de este partido. Claro que sí, ese es nuestro objetivo principal, nosotros venimos por todo, aquí no vamos a dejar absolutamente nada, todo vamos a ir para adelante y esperemos que sí se logre ese ansiado campeonato de copa también para quedar campeón de campeones. Con este resultado, el equipo de Real Papantla se mete de lleno como serio candidato al título de campeón de copa, donde de conseguirlo automáticamente se llevaría el campeón de campeones en esta categoría. Desde el municipio de Poza Rica, Edwin González, RTV, Más Deportes. Gracias por ver el video.